Amigo estilócrata, eres bienvenido una vez más a Estilocracia. Mira, sabemos que estos días se vive una experiencia de encierro y protección de la salud. Por ello hoy, aquí en Estilocracia, te diremos cómo mantener saludable y a la vez accionar un par de metas, como el de tener un mejor cuerpo o unas piernas más esbeltas y musculosas. Primero, hay que buscar ciertos alimentos, entre ellos las carnes blancas. La mayoría de los pescados son fuentes de proteína. Proporcionan menos de 3 gramos de grasa, alrededor de 25 gramos de proteína y 130 calorías por porción cocida simple de 100 gramos. Una porción de 100 gramos de pechuga de pollo o pavo cocidos tienen alrededor de 30 gramos de proteína, 200 de calorías y 8 gramos de grasa. Son alimentos que te ayudarán a ganar masa muscular. Luego tenemos las carnes rojas, que además de ser una fuente excelente de vitamina C, zinc y selenio, las carnes magras de res proporcionan 26 gramos de proteína, 171 calorías y 6,5 gramos de grasa total. Este alimento pondrá en funcionamiento óptimo al cuerpo para generar músculos. 3. Huevo. El huevo es un excelente alimento en la dieta diaria. Se le ha estigmatizado mucho como productor de colesterol malo. Sin embargo, estudios han demostrado que es sumamente benéfico. Aporta 77 calorías, 5 gramos de grasa, 6 gramos de proteínas, además de los aminoácidos esenciales de hierro, fósforo y vitaminas. 4. La grasa láctea. Los productos lácteos son muy nutritivos. Una sola taza de leche proporciona calcio, vitamina B, B2, B12, potasio, fósforo y proteínas. Si no eres intolerante a la lactosa, ingresa estos alimentos a tu dieta y te servirán para ganar esa masa muscular que tanto deseas. 5. El aguacate. A diferencia de las demás frutas, el aguacate no contiene carbohidratos, sino un ácido graso llamado oleico. Este graso trae grandes beneficios para la salud, el metabolismo y para ganar músculo y perder peso. El consumo a la larga de este alimento es una garantía de una reconstrucción muscular. 6. Semillas y granos. Aunque generalmente son ricos en grasa, la grasa que contienen es un tipo saludable y son fuentes de fibra y proteínas. Consumir semillas y granos diariamente ayudará a tener una sensación de saciedad y un efecto muy positivo a la hora de aumentar la masa muscular debido a las propiedades que poseen. 7. Panes integrales. Comer granos integrales no solo ayuda a reducir la diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras, sino que son una fuente rica en vitaminas, minerales, proteínas, antioxidantes y compuestos vegetales que sin duda brindarán a tu músculo y cuerpo las condiciones necesarias para aumentar de volumen. Pues estilócrata, estos alimentos son ricas fuentes en proteínas, grasas y vitaminas que brindarán a tu cuerpo los elementos necesarios para quemar la grasa y acelerar el proceso de creación de músculo. Recuerda que tener una dieta balanceada y hacer los ejercicios necesarios es algo imprescindible. Dale like al video y nos vemos en la próxima. Gracias.